hola hola gente bella como están bienvenidos nuevamente a su canal monico esmerix y el día de hoy venimos en una colaboración con una bellísima amiga que bueno ya en una ocasión nos tocó trabajar juntas y ha sido un placer estar trabajando con ella porque es una chica muy talentosa muy jovencita con muy buena vibra muy bella por dentro y por fuera y pues ambas estamos trabajando con la paleta de Elsa de beauty creations este es el look que yo hago de propuesta ya estaremos viendo cuál es el que realiza brisa pero vamos a darle la bienvenida y a escuchar qué nos tiene que decir hola babes mi nombre es brisa para los que no me conocen y tengo un canal llamado live with brisa y pues primero estoy muy contenta de regresar otra vez aquí a colaborar con mi hermosa monicos metix le mando un gran abrazo y unos besotes y pues el día de hoy yo les traje esta propuesta de ojos que es la que traigo aquí utilizando la paleta de Elsa y pues después de que terminen de ver este vídeo si es que les gusta este maquillaje pues me encantaría que vayan a mi canal de youtube y si les gusta mucho el maquillaje pues que se suscriban a mi canal me encantaría de todo 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 corazón les mando un gran beso y un gran abrazo bye muchísimas gracias brisa ya sabes que siempre eres bienvenida aquí en monicos metix y que para mí es un placer y un honor trabajar con gente tan talentosa tan bella y tan buena vibra y además que pues siempre eres tan sencillo y tan amable y pues bueno cuando tú quieras aquí estamos en monicos metix siempre recibiendo te con los brazos abiertos a todos los que son nuevos espero que les guste el contenido del canal para que ustedes le piquen a ese botoncito de suscribirse deje los likes buena vibra y a mis recurrentes muchísimas gracias ya saben que los quiero mucho y que de verdad les agradezco con el alma que ustedes siempre estén aquí y que me dejen su buena vibra pero sobre todo que vean el vídeo completo vamos a ver entonces cómo se llega a este maquillaje con la paleta de beauty creations y sin más ni más les digo bienvenidos a monicos metix como se pueden dar cuenta yo ya traigo hechas mis cejas bastante pronunciadas muy de titino porque mi bellísima nueve mil rosas uno me retó a que me las hiciera de esta manera ahí está pechocha para que veas nomás porque te quiero con de nada porque si no ya sabes y pues bueno vamos a trabajar con la sombra de transición con esta paleta de elsa que estoy viendo cuál acomodaría más vámonos por esta sombra café intermedio que no es ni muy fría ni muy cálida y si ustedes observan cuando la sacuda la realidad es que esta sombra es tan polvosa que yo creo que se quedó más en el aire cuando sacudí que cuando se vino hacia la brocha y posteriormente lo que es el párpado porque si tuve que ponerle varias manos realmente para que pudiera llegar una pigmentación adecuada la estoy colocando entre lo que es la transición y más bien bajándolo hacia la parte del párpado móvil porque hacia arriba quiero dejarlo más limpio para la sombra morada ahora voy a tomar esta sombra morada que de las que son mate es la menos intensa se puede decir de los tonos púrpura y lo voy a estar colocando con una brocha de difuminar que es de estas de pelo natural estoy utilizando este tipo de brocha porque para lo que son sombras en polvo las brochas que son de pelo natural depositan un poco más de producto y te ayudan a que los trazos también sean más suaves la verdad es que de las dos tipos de sombra que yo utilicé de este tono esta sí me gusta se difumina bastante bien pero cuando la vas trabajando la difuminación se va quitando un poco el producto y eso de verdad me desespera mucho para suavizar las líneas de la sombra morada que ya coloqué voy a utilizar esta y que es en un tono mate o perla nuevamente igual lo que ves es muy polvosa y pues bueno lo estoy colocando debajo de lo que es el área de mi ceja en donde está el párpado fijo y pues los trazos son bastante suaves porque no me quiero llevar el producto que ya había colocado pero sí que se vean un poco más difuminados observa la técnica a profundizar voy a utilizar primero esta que es en un tono como azul marino no es un negro precisamente y si ustedes se fijan los trazos que yo he hecho previamente no van tan elongados como los hago cotidianamente ahora están como un poco más redondos porque esa es la intención de este maquillaje si ustedes observan esta sombra es un poco parchosa no deposita el producto de manera uniforme y cuando lo vas difuminando se va robando nuevamente el color ahora voy a tomar la tono morada más intensa y aunque yo sé que de los tonos el púrpura es uno de los más difíciles de los laboratorios creo que esta paleta es bastante comercial su calidad es buena si estás iniciando en el maquillaje pero ya cuando vas conociendo un poquito más de calidades si te queda mucho de ver ahora voy a realizar el cut crease del otro lado ya lo tengo hecho ya sabes que yo te recomiendo que te pongas el corrector en el dorso de la mano para que no contamine los aplicadores de los correctores a menos que sean de estos que cuando le presionas y sale el producto pues bueno ya y ya no hay problema si te fijas lo voy primero llevando como en el trazo de hasta donde lo voy a querer posteriormente voy jalando de lo que es la parte de la transición hacia la zona de las pestañas y voy haciendo como pequeños empalmes es decir voy aplicando como en pequeños presiones de en el párpado para que quede mejor en palma palmado voy a limpiar ahora debajo de mis párpados pensé que iba a ser la única vez que lo iba a limpiar pero fueron tres ocasiones en las que tuve que retirar el producto porque si tienen bastante fall out y esto no me gusta porque si te maquillas antes pues vas a hacer un desastre y si tú ya habías puesto algún producto para que te dé humectación en tus párpados de todos modos cuando te limpias con el agua micelar vas a terminar llevándotelo bueno ahora estoy colocando esta sombra que es como en un tono azul violáceo muy bonita me gusta que es fácil de difuminar que tiene un color vibrante sin embargo creo que la paleta se ve más intenso que lo que lo estamos colocando pero la sombra es muy bonita y la puedes ir intensificando de manera gradual recuerda colocarlo con una brocha plana para ir haciendo el degradado voy a utilizar este tono que es como un tono violeta también bastante intenso y este sí es un poco más satinado no llegan metálicas completamente algunas sombras de esta paleta pero si tienen un buen nivel de satín observa cómo lo voy colocando un poco sobre el azul sin que llegue completamente al final de lo que es el párpado móvil y pues bueno lo voy trabajando para que le dé precisamente como esta dualidad o este duocromo entre azul entre violáceo que le dé un terminado más espectacular el maquillaje el tono plateado fue de mis favoritos y lo voy a estar utilizando en el área cercana a lo que es el lagrimal y lo coloco también con una brocha que es plana pero ésta trae un poquito más de pelitos porque quiero que le deposite más producto ya que éste me va a ayudar a suavizar un tanto también las partes donde ya había trabajado los tonos violeta los voy llevando de el lagrimal hacia adentro para que poco a poco se vayan empalmando un producto y otro observa la técnica de difuminación para darle un poco más de dimensión y un poquito más de color voy a utilizar esta paleta de ocalán con el tono morado el cual voy a aplicar directamente con los dedos porque estas sombras son como en tipo crema en tipo gel entonces esta es la mejor forma de aplicarlas si te fijas tú ahora sí se va a ver un poco más refractiva la luz en lo que es el párpado es decir vamos a metalizar esta área para ayudar a la transición a que se vea nuevamente más metálico voy a utilizar este tono que es como entre un gris y un plata profundo lo voy a estar aplicando entre lo que fue la sombra morada ahora sí lo hago con una brocha porque no quiero que me deje tanto producto ya que estamos muy cerca del área de iluminación que es el lagrimal entonces lo aplico con la brochita y nuevamente vuelvo a colocar la sombra plata para que se vaya haciendo como esta pequeña difuminación y no se vean los cortes con tanta notoriedad se puede decir que no sean tan abruptos observa la técnica este 24k que lo compré con Ulises de verdad es uno de mis primer favoritos porque es ultra humectante de verdad con unas pocas gotas es más no te terminas el gotero completo y ya te sirve para humectar todo tu rostro sobre todo lo estoy colocando en el área del párpado bajo es decir en donde tengo mis bolsitas porque como les dije al limpiar con agua micelar se llevó pues todos mis productos que me pongo para humectar en el dúo dinámico que son por el momento mis favoritos en correctores este de color pop y wet and wild el de wet me gusta porque tiene una cobertura ligera pero bastante aceptable y además no te reseca para lo que es el área debajo de los ojos es una maravilla y el de color pop de verdad tiene una cobertura bastante alta seca el mate no te reseca te deja muy bonito el terminado para darle un aspecto más satinado y saludable a la piel voy a utilizar este iluminador de kiko que compré también con hard cosmetics y ya sabes que lo pongo antes de la base porque como es ultra matificante hay algunas fórmulas con las cuales ha chocado y me echaba a perder el maquillaje entonces lo pongo previo lo acomodo ya me queda un brillito bastante bonito y sutil la base que voy a utilizar en esta ocasión es una de alta cobertura y de alta permanencia también que se está de nars tal vez no se alcanzó a observar qué tanto traía yo en el dorso de la mano de producto pero con dos pads tuve para todo el rostro le da una cobertura casi full coverage no te recomiendo que le pongas más de una capa para evitar que después se te vea como una especie de plasta porque de verdad esta base es ultra ultra cubriente y pues bueno al ser precisamente con tanta densidad pues pueden provocar que la piel se vea un poco cortonada y falsa entonces una sola capa y se acabó mis polvos favoritos para la parte debajo de lo que es el párpado inferior es precisamente estos de physician's formula porque son bastante gentiles son como más al agua son muy parecidos a los de revlon que por cierto ya casi no los he visto que son precisamente con una base de agua y que son más humectantes es decir no deshidratan tanto las áreas yo ya he trabajado el visajismo con mi paleta de beca que ya saben que me tiene enamorada y pues bueno el resto del rostro lo voy a estar trabajando con los polvos de fit me que son ultra matificantes y por eso no los pongo debajo de los párpados el rubor psiqui no puede faltar en un look super glam y pues obviamente yo voy a utilizar los dos tonos y si si los dos tonos por si nos quedaba duda hasta baile y toda la cosa de emoción bueno vamos a colocarlo con una brocha que no sea tan densa porque quiero poner poco producto y tal vez unas chapas de heidi pero la verdad es que ya después cuando las vayas difuminando con la misma brocha con la que te usiste los polvos le quitas un poco de exceso de rubor y te queda un terminado muy bonito ya sabes que el tono naranja lo pongo en la parte superior para que enfatice precisamente mis pómulos para romper con la monocromía estoy utilizando este lápiz de color pop en el tono pop y que es un naranja vibrante muy bonito y nuevamente utilizo el tono violáceo que si tú lo trabajas como en pequeñas zonas ahí si pigmenta bastante bien entonces pues bueno tal vez si no necesitas difuminar tanto las áreas ese sea como el ideal de uso de este tipo de sombras yo lo estoy colocando con la brocha que es precisa y además de difuminación observa la técnica ahora con la sombra azul que tiene una subtonalidad en violáceo voy a estar dándole también iluminación a lo que es un tercio del ojo en la parte del medio y con una brocha plana haciendo también un trabajo de difuminación llevándolo un poquito hacia lo que es el final del párpado pero no tan al final para que no me le quite profundidad para darle el pop de color voy a utilizar estas dos sombras esta es como un poco más metálica y la azul es satinada este verde agua que me encantó como deja el resultado de hecho con las luces de los proyectores cuando fui al evento era una cosa maravillosa de los tonos como se veía hermosísimo y pues bueno recuerda que también esta parte se tiene que difuminar ya fuera de cámara me puse las pestañas postizas me delineé con el lápiz de it también me puse en los labios un delineador que es de la marca de Kylie en tono nude para que los ojos sean el centro de atención y pues bueno mi gente bella este es el resultado final del maquillaje del día de hoy al cual espero que les guste y ya saben que fue elaborado con la paletita de Elsa de beauty creation en colaboración con mi bellísima brisa del canal life with brisa y espero que vayan la visiten y le dejen mucho cariño sin hacerle spam y a todos los que son nuevos y llegaron hasta este punto espero que ya le hayan picado al botoncito de suscribirse y que hayan dejado esos likes su buena vibra comentarios yo les mando besitos mi cariño a todos y cada uno de ustedes nuevos y recurrentes y ya saben que yo los espero siempre aquí el monicos médicos cuando hasta la próxima mi gente bye bye